Bienvenidos a Empresas de Argentina. Hola, somos de Empresas Argentinas y estamos con Sandra Sturce, gerente de gestión de Adgea. Buen día, bienvenidos, gracias por visitarnos. Bueno, comentanos un poquito qué es Adgea. Bueno, Adgea es la cámara que agrupa a toda la distribución y la industria del mundo golosinero, o sea, están en el lugar más dulce que pueden estar. Nosotros brindamos a los socios de Adgea capacitaciones, asesoramiento y básicamente somos puente entre la distribución de toda la Argentina y la industria. Que dicho sea de paso, es una industria que trabaja muchísimo todo el año por recrear, por incorporar propuestas y le da trabajo a mucha gente. Buenísimo. ¿Y qué otros beneficios tendría una empresa que se asocia a Adgea? Asociación de Golosinas, Galletitas y Afines. Bueno, nosotros ayudamos en su difusión, en su crecimiento, en sus contactos, capacitándolos también, asesorándolos a nivel gremial, impositivo, contable, legales. O sea, y también tenemos este edificio que es muy lindo y ellos acá pueden hacer uso de rondas de negocios, de capacitaciones y sobre todo para los que son del interior del país, sienten que, bueno, esto también es su casa acá en Buenos Aires, en el pleno barrio de San Telmo. Buenísimo. ¿Y cómo me asociaría yo siendo una empresa, bueno, con el... ¿Una empresa de Golosinas o Afines? Bueno, nosotros tenemos dos categorías de socios, uno para los distribuidores, los medianos y grandes distribuidores y otro para lo que es industria. Y todos los eventos que nosotros hacemos, nosotros somos los organizadores de Expo Golosinas, alimentos y bebidas que desde este año lo estamos realizando en la rural. Y otros eventos, como por ejemplo el mes de la dulzura, también es algo que nosotros organizamos y siempre nuestro objetivo es potenciar las marcas, hacerlas visibles con todas sus propuestas y también ser puente, como decía antes, entre la distribución y la industria, que es de alguna manera el que produce y el que lleva a todos los puntos de venta de todo el país. Bueno, comentanos un poco de las expos que realizan. Bueno, nosotros realizamos, históricamente la Cámara organizaba Expo Golosina, pero la verdad que ya el distribuidor comenzó a tener toda la cartera de alimentos, así que a partir de este año hubieron dos cambios importantes. El primero es que empezamos a hacer la Expo en la rural, cosa que fue muy buena, porque al tener más metros y al estar tan al alcance del público para asistir, tuvimos muy buena repercusión. Ese fue el primer cambio, el segundo es que empezamos a hacer Expo Golosinas Alimentos y Bebidas, que es un poco el reflejo de lo que el distribuidor hoy tiene para ofrecer a los puntos de venta, que ya no ofrecen solamente golosinas, porque ustedes saben que los que no ofrecen nada más golosinas son ya pequeños supermercados, entonces bueno, hicimos ese gran cambio con mucho éxito. Buenísimo, ¿y siempre la hacen en alguna fecha especial o van cambiando? Siempre tratamos de hacerla en marzo, de hecho ya tenemos reservada la fecha para el año que viene, que va a ser 7 y 8 de marzo del 2024 en el Salón Ocre de la Rural. Para nosotros es un honor que tantas industrias y tantos distribuidores de todo el país nos acompañen. Este año tuvimos más de 100 expositores y ya proyectamos para el año que viene 150, con industrias y pymes de todas las categorías y todos los rubros que de alguna manera llegan hoy a la distribución de todo el país. ¿Siempre está dirigido para los socios de Adgeo? No, 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 la verdad que no está abierta al público, sí está abierta al gran y pequeño distribuidor y también puntos de venta, o sea, ese es el público al que nosotros apuntamos y la verdad que siempre tenemos muy buena llegada a toda esa gente que nos acompaña y viene y la verdad que para el expositor es una gran ronda de negocios, así lo entienden, porque siempre se llevan muchos nuevos contactos y muchas nuevas posibilidades de distribuir en el país. Bueno, algo que no te haya preguntado o quieras mencionar? Bueno, que pueden encontrar siempre en nuestra página las novedades de todos los eventos que hacemos, de las rondas de negocios, de las capacitaciones. Nosotros llamamos ronda de negocios al match que hacemos entre industria y distribución. La expo fue una gran ronda de negocio, no solo nacional, sino internacional. Contamos con la colaboración de Comex, que es mercado del exterior. Ellos ayudaron a traer a compradores de Paraguay, Perú, Chile, Brasil, países limítrofes, que para la industria es muy apetecible a la hora de exportar. Y bueno, la verdad que para nosotros haber armado más de 800 rondas de negocios durante esos dos días de expo fue todo un éxito. Y así también durante el Alfajor Fest también brindamos capacitaciones para la industria de la distribución y ahora se vienen más capacitaciones que los invitamos a enterarse e inscribirse en nuestra web. Buenísima, muchas gracias por su tiempo.